Las penas pasan haciendo el ritmo y cuando uno no espera que no fuera y está la música abrazándote, el hombro que recibe el llanto por medio de ese canto no cuenta su historia de esta manera Mi vida en los cupaces, con cada látima una nueva frase una pena que culmina con felicidad de desenlace y no hay trance, sin el random percibo otra forma de desahogo cuando algo no consigo mi amigo, en buenas y en las malas, exhalo y cuantiva las medicinas que me sanan y tan fiel como mi pana y tatuel, esa rima a flor de piel que utilizo para olvidar el día aquel y my friend, aquí estamos con cosas, nada tendría sentido si en el camino todo fuera de color rosa y aquí estoy, en donde estuve y no me voy, no, no la manera de buscar el entorno que nos gusta, es mi persona y ella siempre es zula no hay problema que incomode, no es aquella salvavidas que me enamora nos reunimos con los panas y andamos un poco lana expresamos los dramas, dramática la semana mi mente pida grito, un poco es exquisito manjar musical, es la llave para el valle donde solo existe paz y como yo te explico, cuando la necesito, sin ella soy un mutuo que solo pide un grito un perro sin ladrido, un pueblo sin un mito, sin ella yo me ahogo, es mi socorro, es mi delito la pena pasa naciendo el ritmo y cuando uno no espera que no fuera está la música abrazándote el hombro que recibe el llanto por medio de ese canto, no cuenta su historia desahogándose la pena pasa naciendo el ritmo y cuando uno no espera que no fuera está la música abrazándote el hombro que recibe el llanto por medio de ese canto, no cuenta su historia desahogándose Mi vida, de las que le vengo a hablar, mostrando su belleza, su encanto Y que siga, por cielo, mar y tierra, mientras yo exista ya le canto Yo nací con ella, pero es tan bella, como olvidar esa música de doncella Esto es mi vida, esta es mi salida, que cura las heridas, son tantas las caídas Pero me levanto, yo ya estoy harto, de las burlas a la música que yo te canto Nadie sabe cuánto dijo cuando pese, nadie dijo que buscando ganas no sería el perdedor Las penas pasan haciendo el ritmo, y cuando uno no espera que no fuera, está la música abrazándote El hombro que recibe el llanto, por medio de ese canto, no cuenta su historia desahogándose Las penas pasan haciendo el ritmo, y cuando uno no espera que no fuera, está la música abrazándote El hombro que recibe el llanto, por medio de ese canto, no cuenta su historia desahogándose La dedicación para toda mi gente que le gusta la música urbana La dedicación para toda mi gente que le gusta la música urbana